Ah, Miguel Cabrera Se abren las puertas del cielo Tenemos la esperanza que algún día nos veremos Tu recuerdo siempre estará presente Y allá donde te encuentre nunca te olvidaremos Eres lo más hermoso y más bonito y eso eres Eres y es algo en la oscuridad Y eres agua en el desierto y eres como las del mar Y nos cuidará Nos cuidará Nos cuidará Nos cuidará Raúl de nombre, López de apellido Hermano, hijo y padre y a veces más que amigo Te fuiste en cuerpo y alma pero no te has perdido Sé que en tu corazón nos llevará Sé que en tu corazón nos llevará contigo Y amante de tu coche no paras de hacer ruido Y allá donde te encuentres nunca estarás perdido Suenas en cada noche en el día más sufrido Soy el rey del universo, un león con su rugido Campeón de la sonrisa que solo tú nos sacas Aunque siempre con prisa ya lo haces de resaca Eres nuestro guerrero, perdiste esta batalla No te juzgaremos porque nunca te callas En nuestros corazones siempre te escucharemos Y en nuestros pensamientos siempre te llevaremos Serás nuestro guerrero, por siempre te querremos Raúl amigo mío, nunca te olvidaremos Siempre serás eterno Eres lo más hermoso y más bonito Y eso eres Eso eres Eres Y eso eres Y es algo en la oscuridad Y eres agua en el desierto Y eres como las del mar Y nos cuidarás 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 Nos cuidarás